El Museo Casa Natal Carlos Manuel de Céspedes fue el escenario principal de la celebración por el aniversario 58 de la creación de las Brigadas Técnicas Juveniles, que constituyen un baluarte en la aplicación de la ciencia y la técnica dentro de la UJC. En el acto, jóvenes granmenses recibieron el sello Forjadores del Futuro, principal reconocimiento que otorga la Unión de Jóvenes Comunistas a través de este movimiento a quienes tienen una destacada trayectoria en la creación científico-técnica. El quehacer de las BTJ en Granma durante el último periodo les permitió ser la sede de las actividades centrales por este nuevo aniversario. Es de las provincias que siempre está a la vanguardia en el trabajo de las brigadas. La ciencia, la tecnología, la innovación y el cuidado del medio ambiente son temáticas que a los jóvenes cubanos y en especial a los jóvenes granmenses siempre están en su primera línea de combate, incluso en su agenda diaria. Son resultados propios de los trabajos diarios que han desarrollado los brigadistas acá en Granma, dígase desde los cuidados del medio ambiente, desde la limpieza de nuestros ríos, nuestras costas, incluso desde las innovaciones que han logrado. En Cuba, más de 76.000 jóvenes pertenecen a las brigadas técnicas juveniles, movimiento que permite desarrollar la creación científica y generalizar los resultados de investigaciones para contribuir así al desarrollo de la sociedad. Rosa María Torres, Montalbán, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.